Música Autoridades municipales de Nuevo Guerrero de Tamaulipas en conjunto con el sector salud y los consulados están preparando estrategias de trabajo ante la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera ante esto están revisando los más de seis refugios de la ciudad para ver las capacidades ya que pudiera darse una gran movilidad de migrantes por la política migratoria de Estados Unidos Esta es la tercera reunión del comité, precisamente del migrante, estuvimos con los dos consuls el consul americano aquí en Nuevo Laredo y el consul mexicano de la Rotejas y con todo el equipo cliente de este comité donde más que todo prepararon para cualquier cuestión de migración aquí en Nuevo Laredo, indiscutiblemente estamos preparados Se vieron todos los albergues, vemos las capacidades de los albergues, la forma de manejarlos más que todo por cuestiones de lo de la pandemia Además si hay llegada de migrantes, la prioridad es evitar que haya contagios del COVID-19 por lo que el sector salud lo revisará a su llegada Existe siempre la posibilidad de llegar a más migrantes algunos que por desconocimiento vayan a venir a la frontera entonces nosotros estamos principalmente preparándonos para checar junto con el sector salud Ante la llegada de migrantes a los refugios, están acondicionando áreas para las familias que llegan Lo que hemos hecho, hemos designado, rediseñado la casa, hemos cerrado ciertas áreas y las hemos designado solo para casos de aislamiento y sobre todo de prevención Cabe mencionar que muchos migrantes están movilizando debido a la creencia que hay libre paso para las familias de migrantes Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra